Dictan auto de formal prisión a secuestradores detenidos en Celaya. El subprocurador de justicia en la región C. Armando Amaro Vallejo dio a conocer que el juzgado primero de lo penal notificó al Ministerio Público el auto de formal prisión a Gabriel Ontiveros Martínez, de 37 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa, Rogelio Subieta Vargas, de 30 años, originario de Puebla, y Artemio García y o Artemino García Franco, de 42 años, originario de Celaya. El juzgado primero de lo penal de esta ciudad notificó al Ministerio Público el auto de formal prisión en contra de los tres acusados por el delito de secuestro agravado, por lo cual se inicia formalmente el proceso penal. Quienes fueran capturados el pasado 13 de febrero cuando se llevó el operativo de rescate en la ciudad de Celaya, donde se lograra rescatar a un empresario, asegurar cuatro teléfonos celulares, 32 mil pesos, tres armas de fuego, ocho cartuchos útiles. Ante esta situación se espera el inicio del proceso donde podrán alcanzar sentencias de hasta 60 años de prisión. Roban 23 mil pesos en mercancía de la tienda Liverpool de esta ciudad. A las 23 horas del pasado miércoles, Seguridad Pública dejó a disposición quien dijo llamarse José Alonso Yam Barahona, de 34 años de edad, originario de Campeche, mismo que fue capturado por trabajadores de la tienda comercial Liverpool, esto al intentar sustraer cinco lentes de sol de distintas marcas reconocidas, con un valor aproximado de 23 mil pesos, por lo que se espera ver su situación legal. Elementos de policía ministerial detienen a dos sujetos por el delito de robo. Estos responden a los nombres de José Pacheco Moreno, de 22 años, y a Cirilo Mauricio Pacheco Moreno, de 24 años, quienes fueron sorprendidos por los agentes mientras pasaban por la parada de autobuses a la altura de la comunidad de Roque de esta ciudad, y observaron a estos dos sujetos forcejeando con una mujer para quitarle su bolsa. Luego de lograrlo, huyen a bordo de una bicicleta, por lo que los elementos los persiguen y logran detenerlos. Al interior de la bolsa había una computadora misma que quedó a disposición, así como a los responsables. El pasado miércoles se presentó ante los módulos de atención primaria el titular de la empresa constructora por el robo de equipo. De acuerdo a los hechos, el representante legal recibió una llamada del velador que se encontraba cuidando la construcción en el Parque Xochipilli, quien dijo que a las tres de la mañana ingresaron dos sujetos que portaban pistola y sustrajeron dos herramientas conocidas como bailarinas, no dando el monto aproximado de lo robado.